CDMX, implementa registro obligatorio para mascotas. La Ciudad de México ha dado un paso significativo en la protección animal, al hacer obligatorio el Registro Único de Animales de Compañía, la RUAC, un sistema que asigna a las mascotas un identificador único, similar a la clave única de registro de población, la CURV. Esta medida, integrada en la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, busca mejorar el bienestar de las mascotas y facilitar su identificación y recuperación en caso de extravío. El proceso de registro, que es gratuito y se realiza a través de la Agencia de Detención Animal, no solo incluye datos de identificación de las mascotas, como especie, colores y señas particulares, sino también información relevante sobre sus tutores. Este cambio legislativo transforma la percepción de la tenencia de animales, pasando de considerar a las personas como dueños a ser reconocidos como tutores responsables. Este registro no solo es un requisito legal, sino que también brinda beneficios como campañas de esterilización, vacunación y apoyo en caso de extravío. Este nuevo mandato refleja un compromiso creciente con el cuidado y la protección de los animales de compañía en la CDMX, promoviendo una cultura de responsabilidad y respeto hacia los seres que comparten nuestro entorno. Con la implementación de la ROAC, la Ciudad de México se posiciona como líder en la defensa de derechos animales en el ámbito urbano.